Atiende que se acaba el tiempo. Abuelo dice que a Dios se le pide para mal o para bien. Que le pide el que roba y le pide el que no quiere que le roben cuando ora. Abuelo dice que el que teme pide por fuerza y el fuerte pide por el que teme. Dice abuelo que el que busca pide por encontrar al impaciente y el que esconde pide por que nadie lo encuentre. Abuelo dice que al que encuentran siempre pide que no lo maten con o sin razón. Pero al que matan, abuelo dice que siempre se les olvida pedir por su salvación. Anuel, a mí siempre me dice... Son las doce de la mano, mirándome en el espejo. Haciendo dinero pero ya yo sé que por ahí vienen los feos. Y yo sé que tarde o temprano a mí ya me van a trancar. Pensando en mi hijo y en mi familia y en quien me los va a cuidar. Pensando que estos cabrones quieren que me va a chotear. Pensando que estos cabrones quieren que se va a virar. La tecrata se sigue vendiendo y no la paras de comprar. La tecrata se sigue cocinando y la tecrata no paran de campear. Los que estamos cruzando los mares. Eh, 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 guiándome de los federales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!